Sé parte de esta comunidad y vive de lo que te apasiona. Últimos cupos. Estudia Administración Deportiva o Dirección Técnica de Fútbol en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito, respaldado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y convierte tu pasión en tu profesión. Inscríbete hasta el 1 de julio en www.istfq.edu.es y vive una experiencia única en el deporte. Somos ISTFQ. ¡Suscríbete al canal!